Como directora de Nueva Acrópolis y profesora de filosofía, tengo mucho contacto con las personas, con los seres humanos, con la realidad humana. He aprendido que una de las causas de la infelicidad del hombre es que no se renueva. La renovación es un trabajo que hacemos porque la misma ley de la naturaleza indica que las cosas se van desgastando. Igual no sucede a nosotros. Ahora, muchas personas, por ejemplo, para renovarse, hacen un viaje, se van a vivir a otro lado, empiezan a cambiar de formas, de sitios, pero ¿sirve realmente el trasladarnos, movernos a otro sitio, viajar? ¿Eso nos renueva? El trabajo verdadero, el trabajo de fondo, el trabajo importante es a nivel emocional, a nivel sentimientos, a nivel pensamientos, a nivel mental. Entonces ahí es donde tendríamos que renovarnos. Todos buscamos de alguna forma renovarnos. O sea, cambiar, renovamos nuestra casa, renovamos nuestra ropa, a veces cambiamos hasta de trabajo cuando sentimos que estamos estancados. Pero el problema es que, como tú bien lo dices, cambiamos formas. Pero si yo, que soy el protagonista de mi vida, no cambio, ¿de qué me sirve cambiar de paisaje? ¿De qué me sirve cambiar de ciudad? ¿De qué me sirve cambiar de trabajo? ¿O mudarme a otra casa? Voy a llevar conmigo también mis pequeñeces, mis dolores, mis rencores, mis malas experiencias, mis malos recuerdos, mis zapatillas. O sea, aquello que ya envejeció en mí. No se trata de buscar cosas físicas nuevas. Yo puedo cambiar mi auto, sentirme un mes feliz porque huele a auto nuevo, ¿no? Puedo mudarme a una casa, renovar mi habitación, comprarme mueles nuevos y voy a ser feliz mientras huela nuevo. Después de un mes ya voy a volver a ser el mismo. Porque son cambios superficiales. Pero si nosotros no tenemos filosofía, si nosotros no tenemos profundidad, porque eso es filosofía, amor a la sabiduría, darle una profundidad a nuestra vida, un conocimiento que nos haga entender la vida, entender los procesos que vivimos, entender las pruebas que nos pasan y encontrar las mejores soluciones. O sea, salir de un momento oscuro para pasar a un momento de claridad, de iluminación, de una renovación total, humana, interna, profunda, vamos a seguir igual. O sea, no se trata de cambios físicos, se trata de cambios internos en el hombre. Y en eso consiste esta enseñanza de la renovación. Este libro ha sido escrito con mucho cariño, con una recopilación de enseñanzas tradicionales para dar también técnicas, aparte de todo el sustento filosófico, también técnicas y ejercicios que nos permitan salir de este estancamiento en el cual estamos a veces. Así como nosotros entendemos la purificación o la limpieza a nivel físico, evidentemente todos nos aseamos, nos bañamos porque sabemos que nos ensuciamos en el día a día, nos cambiamos la ropa. Igual sucede en los otros planos, pero no nos lo damos cuenta. Nuestro plano emocional, nuestro plano mental se va ensuciando con las experiencias, van quedando residuos, residuos que pueden ser malos recuerdos, que puede ser rencor por una persona, que puede ser un disgusto. Entonces hay que limpiar esos planos, hay que lavar, hay que purificar, hay que barrer, hay que airear como las habitaciones que a veces se cargan del aire rancio, si las hemos dejado cerradas. Entonces eso es renovación, renovación es identificar que está mal o que se ha descuidado, desechar lo que ya no sirve, darle nuevo brillo a lo que tiene valor realmente en nuestra vida para mantenerlo con nosotros y bueno, renacer a un nuevo día en nuestra vida. Entonces la filosofía nos lleva a una reflexión, pero también, como explicamos en nuestras clases, la filosofía nos tiene que llevar a una forma de vida distinta, una forma de vida más profunda, una forma de vida más atenta, donde vayamos siendo cada vez más sabios, porque el conocimiento hace que el hombre sea una mejor persona, así como el conocimiento hace que un médico sea un mejor médico, que un ingeniero sea un mejor ingeniero, la filosofía que hace que uno sea un mejor ser urbano.